Bienvenidos, soy Kai Eleus y hoy les traigo 7 datos curiosos de Sword Art Online. Comencemos. La historia de fondo de Gungail Online cuenta que una gran guerra asoló la Tierra en el pasado y causó el colapso de la civilización. Naves nodrizas que habían sido enviadas afuera después regresaron y la tripulación de esas naves ahora viven en la Tierra de nuevo. S.B.C. Glocken fue una de las naves que regresaron del espacio. Este mundo es más de ciencia ficción a diferencia de Aincrad y Alfheim. Continuamos con datos sobre Gungail Online. Originalmente el arco Phantom Bullet era conocido como Dead Gun, pero la editorial de las novelas decidió cambiarle el nombre para evitar spoilers de la trama. Como sabemos, en Aincrad no se puede utilizar magia, ni arcos. Aún así se pueden lanzar objetos como para la caza. Pero realmente el dato curioso es sobre una peculiar arma. Kirito en el laberinto del piso 2 consiguió un arma de un monstruo. Esta arma requería la habilidad de lanzamiento de cuchillos y artes marciales para su uso. El nombre de esta arma era Chakram. Y el portador de esta arma era Neza, un personaje que aparece en SAO en las novelas ligeras Progressive. Sword Art Offline es una serie de episodios especiales basados en las noticias. Los presentadores son Kirito, Asuna y más adelante Lifha, siempre acompañada de algún invitado especial. En algunas ocasiones se añaden secciones especiales dirigidas por otros personajes. Normalmente, Yui es la presentadora de Sword Art Trivia. Originalmente, el tamaño de los pechos de Lifha serían a la mitad. Pero por sugerencia del primer editor de SAO, Reki decidió hacerlos más grandes. Y vaya que hizo lo correcto. Ja ja. En el anime se muestran 3 versiones de cómo despertó Kirito. Número 1. Despierta en una habitación vacía en la cual se va inmediatamente. Número 2. Despierta con su buja llorando en sus piernas junto a los doctores alrededor. Y número 3. Despierta solo y el primero en verlo es Kikuoka. Una gran diferencia que existe entre el anime y la novela con la web novel es que, originalmente, la que asesina a cura de él es Asuna y no Kirito. Y ahora como dato extra. Reki comenzó a escribir la novela de SAO en el 2001 como parte de un concurso realizado por Denki Novel Edición 9. Pero lamentablemente, por romper algunas reglas del concurso no logró participar. Pero la idea no la desechó y continuó sus historias publicándolos en internet como una web novel. Así que hasta aquí estos datos curiosos sobre Sword Art Online. Tengo pensado hacer esto una serie. Así que si te gustó el video dale like. Y si eres un fan de Sword Art Online no olvides suscribirte. Para que estés al tanto de todo lo relacionado con el anime. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video.